Amén. Amén. Radio Natividad Bueno amigos, amigas y estamos en Radio Natividad 101.7 bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y amigos, hoy tenemos un milagro de Jesús maravilloso que está en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 7, versos 31 y siguientes. Capítulo 7, por si usted va conduciendo lo que esté haciendo capítulo 7, allá al final del capítulo 7 en el Evangelio de San Marcos tenemos un milagro precioso de Jesús que se va a repetir hoy en su vida, en mi vida en la vida de sus hijos en quien tenga fe y crea que Cristo está vivo que está pasando por su vida, por la mía que nos ofrece la sanación que quiere lo que nosotros quiere ayudarnos en aquello que nosotros necesitamos pero que cuenta con nosotros para realizar el milagro Jesús cuenta con nosotros. Entonces vamos a pedir la ayuda al Espíritu Santo ¿Usted pensaba que todas las puertas estaban cerradas? ¿Se ha sentido triste porque ha querido salir por aquí, por allá? Vamos a invitar al Espíritu Santo ven todos, ven Espíritu Santo llena nuestros corazones enciende en nosotros el fuego de tu amor envía Señor tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra usted quiere, quiere mejorar su vida usted quiere abrirse a la gracia de Dios pero le falta un apoyo le falta quien le ayude quien le lleve quien le muestre cómo ir a un sitio quien le acompañe vamos amigo usted no está solo amigo, amiga usted no está solo vamos a invitar al Espíritu Santo porque Jesús, Jesucristo vivo hoy le va a ayudar digamos unidos ven Espíritu Santo llena nuestros corazones enciende en nosotros el fuego de tu amor envía Señor tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra y a lo mejor usted habla mucho vive con mucho ruido y tiene muchas cosas allá adentro que le están impidiendo ese milagro o esos milagros pues Jesús hoy quiere apartarlo quiere quitarle un poco de ruido para poder actuar en usted entonces, usted está confundido está confundida, desanimado, desanimada digamos unidos ven Espíritu Santo llena nuestros corazones enciende en nosotros el fuego de tu amor envía Señor tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra y amigos con esta alegría sabiendo que contamos con el Espíritu Santo vamos a proclamar usted va a escuchar y si usted tiene su Biblia a la mano y si no después usted ubica esta cita bíblica Evangelio de San Marcos capítulo 7 no se le olvide ese número de plenitud 7 versos 31 y siguientes saliendo de las tierras de Tiro Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea llegó al territorio de la Decápolis allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera la mano Jesús lo apartó de la gente le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua enseguida levantó los ojos al cielo suspiró y dijo efeta que quiere decir ábrete al instante se le abrieron los oídos le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie pero cuanto más insistía tanto más ellos lo publicaban estaban fuera de sí y decían muy asombrados todo lo ha hecho bien hace oír a los sordos y a hablar a los muros palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús amigos que están escuchando ustedes están viviendo eso tienen alguna dificultad Jesús está pasando por su vida y hay que ir a los sitios amigos hay que buscar a Dios o hay que dejarse encontrar por Dios hay que ir a los lugares de bendición amigos a veces nos quedamos nada más viendo metidos en internet viendo películas amigos hay que ir al lugar de la bendición hay que abrir la palabra de Dios entonces fíjense que unas personas llevaron este hombre si usted en este momento piensa ¿quién necesita? yo voy a tal grupo yo voy a la oración yo voy a la eucaristía voy a invitar a fulano de tal a fulana de tal que hermoso allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad hubo unas personas buenas que lo llevaron ¿y qué hizo Jesús? dice que Jesús lo apartó venga para acá así fueron otros los que lo llevaron Jesús se fijó en él y lo apartó es importante amigo o amiga que usted permita usted quiere dejarse encontrar por Jesús dejarse sanar por él bueno él quiere apartarlo vaya usted apartándose tomando la iniciativa vaya dejando tanto de dedicarle tiempo a lo que no es vaya haciendo un poquito de silencio vaya usted para que Jesús pueda actuar en su vida ese sería el primer paso amigos querer que Cristo se encuentre conmigo que Cristo obre para ver qué es lo que me pasa apartarme dejarme apartar es decir dejarme invitar ir al lugar de la bendición entonces con esta alegría amigos ya continuamos con este evangelio San Marcos capítulo 7 versos 31 y siguientes amén todos los días todos los meses todo el año tenemos preparado para ti una programación especial Natividad 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 Dios va delante de ti Él no te dejará ni te abandonará no temas no te desanimes bueno amigos amigas y continuando con esta palabra preciosa del evangelio de San Marcos en el capítulo 7 dice que Jesús lo apartó le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua enseguida levantó los ojos al cielo y dijo efeta que quiere decir ábrete ábrete qué hermoso amigos Jesús dijo ábrete porque no puede sanar si usted no se abre a la sanación si usted no se lo permite pues Dios no puede actuar entonces amigo amiga usted quiere seguir cerrado mal malgeniado enfermo quizás desorientado separado dividido hoy Jesús pronuncia esta poderosa palabra sobre su vida ábrete ábrete aquí amigos puede ser a una nueva oportunidad a veces nos quedamos en una tristeza en un dolor y no permitimos la entrada de esa nueva oportunidad yo me acuerdo donde no recuerdo donde leí detrás de cada dificultad está Dios escondido esperando para brindarle una nueva oportunidad usted usted está viviendo una dificultad ábrete le dice Jesucristo ábrete a una nueva oportunidad también puede ser a una sanidad a veces la enfermedad lleva a la queja a la tristeza y Jesús dice hoy efeta ábrete pero usted tiene que permitirle la entrada al don al regalo de Dios puede ser también que Dios le está diciendo efeta ábrete aquí a descansar amigos a veces es como un trabajo continuo una acción continua así no se necesita ni el dinero pero la persona se ocupa y se ocupa no quiere detenerse ábrete efeta ábrete a esa oportunidad de descansar unos días de confiar más en Dios que dedicarle tiempo a Dios pero también para usted mismo para usted misma también puede ser amigos oyentes ábrete efeta ábrete a soltar aquello a que estás aferrado puede ser una cosa cuantas veces amigos una cosa nos causa tristeza no la quiero prestar no la quiero soltar esto es mío hasta ni se usa ya en estos días una persona muy linda de oración me dijo estaba pegada a algo una herramienta de trabajo fíjense ustedes que ni usa ni necesita pero alguien la necesitó y con qué alegría pudo soltar eso amigos cuando nos soltamos las cosas precisamente nos queda más espacio para recibir lo nuevo lo que Dios quiere regalarnos entonces amigos efeta ábrete a que puede ser a perdonar amigos de a poquito a quien aquella persona que me quedó mal en quien confié y me quedó mal qué maravilloso que hoy Dios Jesucristo vivo quiere apartarle a usted confiando en usted y quiere ayudarle porque va a pronunciar sobre su vida ese efeta ábrete acuérdense Jesucristo no sana no actúa si usted no lo desea si usted no se abre el abriéndose usted estando en la disposición el puede pronunciar sobre su vida sobre su familia sobre sus bienes efeta sobre su organismo para sanar entonces amigos qué hermoso que es escuchar a Cristo que pronuncia hoy efeta Jesús dice pronuncia esta palabra y qué es mejor amigos efeta es mejor que cerrar mejor que decir no puedo yo sigo enfermo yo no perdono qué tal eso al lado del poder de esta palabra efeta que Dios sigue pronunciando para usted para mí para todos hoy en este momento lo leemos en el evangelio de san marcos en el capítulo 7 entonces amigos en unos momentos vamos a orar pero continuamos con este evangelio si existen quejas entre ustedes perdónense y ayúdense así como Cristo los ha perdonado hagan ustedes lo mismo perdonen y ayúdense unos con otros y continuamos amigos con el evangelio de san marcos en el capítulo 7 dice que cuando Jesús metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua enseguida levantó los ojos al cielo y dijo efeta que quiere decir ábrete y al instante se le abrieron los oídos le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente al instante amigos comenzó a hablar correctamente y la gente estaba asombrada y decía todo lo ha hecho bien hace oír a los sordos y hablar a los mudos hermosa palabra de Dios amigos este mismo Jesús está pasando hoy por su vida por la mía por lo de todos por la de todos ¿a qué está cerrado usted amigo que está escuchando? ¿a qué está cerrada usted amigo amiga? ¿qué está pasando en su vida? ¿cuándo pronunció usted no no voy a perdonar no voy a volver a visitar a mi mamá a mi sueca no no quiero sanar no quiero no quiero ir a la misa no quiero ir al grupo no quiero leer la palabra todo eso amigos todos esos no son todo lo opuesto a efetá ábrete pero hoy está Jesús vivo pasando por su vida si usted le permite va a actuar a ver amigos oyentes ¿qué es? ¿qué es? aquello que está impidiendo esta obra ese milagro que quizás usted está esperando un milagro pero está cerrado cerrada o hay alguien hay algo que le está impidiendo ese milagro entonces qué importante amigos es reconocer con humildad como dice el salmista un corazón quebrantado humilde humillado tú no lo desprecias Señor porque puede ser un pecado un pecado que usted consiente y sigue consintiendo algo que está mal ¿qué está haciendo mal usted amigo amiga? qué importante es aquello que leía también una vez dice absténgase firmemente de toda falsedad absténgase firmemente de toda falsedad no firme nada que no sea correcto que no sea transparente escuchemos a papá Dios que dice no me hagas testigo de tus malas acciones cuando usted está firmando algo cuando usted está mintiendo cuando usted le está diciendo a alguien acomódeme esto así diga que esto es así que es mentira Dios está mirando escucha a Dios que le dice su nombre no me hagas testigo de tus malas acciones entonces amigos ¿qué es? tenemos que detenernos amigos por eso qué bonito apartarnos apartarnos no se puede servir a dos señores y las consecuencias de las cosas negativas de lo que está mal son graves amigos yo a veces las veo y digo Dios mío ten compasión Señor lo que está mal acuérdense de esa palabra el que persigue el mal el mal lo alcanza entonces amigos qué importante que nosotros revisemos nuestra vida que nos detengamos amigos que nos detengamos para ver no se puede seguir así un día sobre otro y sobre otro y mal 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 y la familia mal y quizás el negocio mal a veces el negocio bien ¿por qué? porque hay trampas en el negocio entonces parece que el negocio está muy bien entonces amigos a ver ¿a qué está cerrado usted? ¿a qué está cerrada usted? vamos a a creer en esta en este milagro que Dios quiere hacer hoy en su vida en la mía también Jesús bueno Jesús resucitado Jesús poderoso creemos que eres el hijo de Dios el ungido del Padre el lleno de Espíritu Santo creemos Señor que estás pasando hoy por nuestras vidas que quieres apartarnos Señor dígale usted yo quiero Señor que me apartes Señor quiero vivir tu sanidad quiero abrirme a tu milagro dígaselo Señor yo quiero que me apartes quiero abríeme a tu milagro Señor a la sanidad que me traes al perdón que me traes al milagro que me traes a la salud que me traes bendito y alabado seas Jesús un corazón quebrantado y humilde tú no lo desprecias Señor mira a cada papá a cada mamá a los jóvenes a cada hermano a cada hermana que en este momento si quiere y decide dejarse apartar por ti a ir a ti para recibir el milagro Señor bendito y alabado seas pronuncia Jesús resucitado Jesús bueno pronuncia esa palabra poderosa sobre cada uno de estos hermanos allí Señor donde tú ves que estaba cerrado que estaba trancado ese hermano que estaba trancado que estaba cerrado al perdón a tu misericordia que estaba aferrado quizás al dinero a lo que está mal al pecado bendito sea Señor hoy está aquí Señor ante ti pronuncia esa palabra Señor efaitá efetá efetá que se abran Señor las posibilidades las oportunidades para estos hermanos para mí para mi familia para la familia de todos estos hermanos de aquí de Venezuela del mundo entero que se abran las oportunidades las posibilidades santas Señor todas de acuerdo con tu divina voluntad sigue pronunciando esa palabra Señor efetá efetá sobre aquello que este hermano esta hermana no había podido superar efetá efetá sobre aquello que estaba causando esa dolencia esa enfermedad esa depresión efetá pronuncia Señor efetá 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 sobre aquella solución familiar personal que estaban esperando o que están esperando o que estamos esperando pronuncia Jesús esa palabra poderosa efetá 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 bendito y alabado seas Jesús creemos Señor que todo lo que haces es bueno bendito y alabado seas Jesús creemos que estás actuando que eres el hijo del Padre que eres el ungido de Dios gracias Jesús bendito y alabado seas por lo que estás haciendo Señor y por lo que seguirás haciendo sigue pronunciando Señor de día y de noche esta palabra poderosa sobre cada uno de estos hermanos sobre mi vida mi familia dígaselo sigue la pronunciando Señor nunca dejes de pronunciar efetá 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 bendito y alabado seas Jesús confiamos en ti Señor bendito seas te alabamos te adoramos te glorificamos Señor y te pedimos que nos ayudes como tú a hacer siempre el bien y siempre lo bueno amén amén y amén amén